En Chiapas se registró un sismo de 7 grados en la escala de Richter. El sismo se dejó sentir a las 2.29 de la mañana y presentó una réplica de 5.2 grados en la escala de Richter. Hasta el momento se reportan daños materiales en algunos municipios de la región. Reportando un mayor número de afectaciones en el municipio de Huixla de acuerdo a reportes de las autoridades. Le digo, esta es una casona vieja aquí en Huixla y mire, pues se vino abajo la barda, cayó a lo que es un canal. Varios departamentos de la hermana república de Guatemala también resultaron con afectaciones. Se reportan también personas fallecidas a causa del sismo. De momento se continúa con la evaluación de los daños para evitar algún otro accidente. Autoridades recomendaron a la población mantenerse atentos ante cualquier otro evento sísmico. Chau. 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 Gracias.